¡Hola Fetubers! Ya estamos aquí con otro unboxing y review para el canal, esta vez va a ser de el Waylon, WR y WRM. WR viene de without ridges, es decir sin bordes, aunque para varios es world record puesto que Moyo ya lo tiene impreso acá, lo que me da más curiosidad aún porque en realidad el WR no se rompió con este cubo pero bueno, eso ya es otro tema. Acá hemos traído la versión en base negra y stickerless y sin imanes y también tenemos con imanes por si se lo preguntan ya que muchos prefieren cubos sin imanes y vamos a empezar. Acá vemos todo el esmero que le ha puesto Moyo a su nuevo cubo. Cholomisas. Acá tenemos el cubo, varias bastantes herramientas. Cosas supongo que para probar, para que cada cubo quede como uno quiere. Vamos a ver que nos tocó, tenemos el panfleto. Acá tenemos a Lucas Burliga, el actual world record de SKU. Pasemos al cubo. La forma de ensamblar la base de exposición ya la han visto en el otro vídeo, pero por si se lo preguntan solo sacan las dos partes, las juntan y ya tienen una base para su cubo por si no lo quieren estar cubriendo lo dejan en exposición. Ahora pasemos a las herramientas. Por si acaso pueden poner su caja así, no hay ningún problema. El stickerless ya lo tenemos abierto, las herramientas para que puedan apreciarlas. Vemos que viene el panfleto. Acá entra un lubricante, pero si no me equivoco solo entran los de la marca Moyo. Vamos a probar. Con un Maru queda muy grande y con un Speedluber entra pero muy ajustado y no va a entrar con la tapa. Así que lo sentimos. Viene con un destornillador traslúcido. Las herramientas para tensionar cuando saquemos las piezas y no queremos que se quede pegado los centros al cubo. Usamos esto. Viene con diferentes tensiones para el sistema de ajuste dual que tienen estos cubos. Debes tener tal vez un resorte más ligero, más grueso, no lo sé. La ciencia cierta. Viene con algo que me llama mucho la atención, que es, a ver si lo puedo sacar. Viene un core extra. Acá lo pueden ver. No sé si será muy frágil el core que tiene este Weilon, pero bueno, siempre es bueno tener más cosas. Acá tenemos la herramienta necesaria para ajustar las tensiones. Y en la versión magnética vienen imanes extra. Y parece que son, son diferentes a cada lado. Estos parecen 4x1.5 y estos ni lo puedo sacar. Deben ser 4x1 o por ahí. Muy interesante. A ver, vamos ahora a las primeras impresiones de la versión negra y sin imanes. Viene bastante seco. No está muy rápido, como otros cubos que hemos hecho de revisión. A ver, un segundo más rápido. Viene demasiado seco. Falta tensionarlo y lubricarlo. A ver, vamos a ver. El esquema de colores en la base negra es el clásico de Moju, con Half-Bright nomás en las piezas. Ahora vamos a ver en el Stickerlet. Un montón de cosas tiene la caja, ¿no? Ah, el Stickerlet me está gustando más. Viene más suave. Bueno, este cubo en realidad ya lo hemos probado, lo hemos lubricado, tensionado, etcétera. Y obviamente está mucho más controlable. Ups. Está más rápido también. No hay bloqueos. Como pueden ver, a cambio sí, casi. Todavía falta, pero el cubo promete bastante. Es bastante bueno. Vamos a ver el esquema de colores para el contraste, que siempre es importante. Acá este sí viene en Full Bright las piezas. Ahora vamos a ver el corte de esquinas en el que ya tenemos tensionado y lubricado. A ver, vamos a arreglarlo. Acá podemos ver, lo voy a poner a 45 grados de frente porque ya saben, no pasa nada, así, como si nada, mejor dicho. Cada vez nos alejamos más. Sigue. Sigue. Ya me asusté un poco. Ya se detuvo, dejó de cortar al fin. Ya. Hasta casi ya, prácticamente lo pueden ver ahí, dos piezas. Corta como si nada, no estoy aplicando mucha fuerza. Y corte inverso. A ver, empezamos ya casi pieza línea con línea. No pasa nada. Pasando línea con línea y ahí ya se traba un poco. Pero el corte de esquinas, básicamente no importa qué tan desviado, desfasado esté en la capa que van a girar de arriba. Siempre va a cortar para un lado o para el otro, evitando bastantes lockups. Ahora vamos a probar algo que a mí me llama la atención. Voy a desfasarlo así, pero voy a girarlo con la mano así. Así. Esto sí es un poco más complicado. Los cubos no cortan esto. Hay algoritmos que son así. Así puede, pero en ciertos ángulos nomás. Esto ya es la prueba máxima de corte de esquinas. Si tienen un cubo que haga esto acá y lo corte, ya no necesitan más. Ahora pasemos a los cambios de diseño, ya que dicen que este cubo es idéntico. Acá tenemos un Weylo en versión 3, pero sin los bordes. Así que vamos a ver las piezas. A ver, acá tenemos unas esquinas. Vamos a revisar ahora las esquinas, a ver qué cambios podemos encontrar o si son totalmente idénticas. No sé si puedan apreciarlo, pero los rieles en el WR que está acá son un poco más cortos que en el Weylo 3. Estoy hablando de estas líneas de aquí. No sé en qué afectarán o si afectará mucho el desempeño del cubo, creo que bueno, es un cambio notable, además de los bordes. También podemos ver que esta parte de la esquina es redondeada en el Weylo en versión 3, en cambio en el WR es más puntiaguda, lo cual siempre es para evitar el corner twist durante una sola. En cuanto a las aristas, no noto básicamente ningún cambio. No, yo diría que son totalmente idénticas. Sí, no hay prácticamente ningún cambio en el diseño de las aristas. Ahora pasemos a ensamblarlos otra vez. Bueno, le vamos a dar un par de vueltas más. No hay ningún atraco. No, este cubo de ahorrada es muy bueno, chicos. Se lo estoy diciendo desde allá. Y ahora voy a lanzar otro algoritmo rápido. Ya lo tenemos ensamblado otra vez. Ahora sí me atraco, quizá. Vamos a probar la capa M. Bastante buena, bastante suelta. Debe ser porque los imanes en esta versión no son tan fuertes como en el original del Weylo en versión 3. De hecho, por eso sacaron la versión Like M. Pero igual, si les preocupa, porque sé que hay muchos que hacen blind, pueden comprar también la versión sin imanes, ya que tienen menos probabilidades de trabarse durante un algoritmo rápido cuando hacen su tree style. Pero la verdad, así como está el magnético, está muy muy bueno. Y ahora, sin más, pasaremos a hacer un AVG con este cubo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.